muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos de nuevo a Red Dead Redemption 2 vamos a saludar vale con el uncle nos vamos a llevar bien y aquí a ver qué misión necesita este hombre arthur dutch miss O'Shea well feels like we are finally getting back on our feet you uh find a buyer for them bombs we stole not yet but Jose is working on it when we heading west soon I don't know feels like things have changed the whole world's changed they don't want folk like us no more we're being hunted we are smarter than them only the feeblest of men take jobs in the government I hope so trust dutch mr. Morgan you have to they got Micah Dutch what's going on they got Micah he he's been arrested for murder he was in strawberry okay son breathe they nearly list me they they got Micah in the sheriff's in strawberry and there's talk of hanging him here's open Arthur what the fool brought this on himself you know my feelings about him do you think I can't see past his bluster to the heart inside he is a fine man no I ain't saving that fool I can't go my face will be all over West Elizabeth I am asking he would do it for you I don't think he would but fine all right Arthur you okay Lenny yeah of course I'm okay you don't seem okay you take that kid in the town Valentine not strawberry get him drunk and Arthur no crazy business I've given that up and you get Micah out of that jail okay come on son I'll get to it just can't drop everything you look like you've been through it I'm beat we finally get off that mountain then this Mike has got a crazy side off what were you boys doing you were supposed to be scouting ahead for us I kept asking him what we was doing but he was you worried too much kid just just some business to attend to kid you know how he is yes I do he was half soaked before we even got there then we ran into some fellas one of them Micah knew drink some more and this is supposed to be a dry town we're in too and he shoots one of them I know how that goes couldn't even tell you quite have happened like the strike of a match the law was on his fast too they was ready to strangle me up there and there but I got away just about you're all right now we'll take care of it so you're gonna go get him I'll come with you leave it to me for now let's drink some forget about Mac it was drank that started all this we'll just have a cup settle you down and head back okay here we are yep I'll plug you one I swear oye y este cabrón you want to dust up you you're goddamn king you 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 1 o 2, ¿está bien? Claro, solo un minuto. No hay drama. ¿Puedo tomar un par de bebés, por favor? Tú, no quiero ningún problema. Tú tienes nada de mí. Yo estaba defendiendo mi vida. Tomi, he... He'll be fine. He'll be fine. Have one for yourself. Gracias. Micah parece que conoce a mucha gente. Eso fue el problema. ¿Cómo te lo que? I mean, I don't seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, Dullerts. My lord. You men is dull. You can leave this fool alone. Leave the fool alone. People have been leaving me alone for the last ten years. Listen, buddy. You're a charmer fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business. So, could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Oh. Oh, my God. That's a great part. Lenny. Lenny, where are you? Hey, you see my friend anywhere? I don't know. Hey, Lenny. You can't find my friend. You know where he went? I'm afraid I don't know. Lenny? You know which way my friend went? Yeah, I can't say. I'm afraid. I don't know. You seen that fellow I was with? I don't know. Lenny, where are you? What are you doing, kid? Hello. You know what? I don't know. Hold on. Hold on. Why don't you never marry? Don't you never marry me? That's the thing you see. Is it? Lenny? Lenny? Don't wait for me. You're slippery like shit, ain't you? Oh, come on. Get him. Get down from there. Lenny! Lenny, where are you at? Come here. Leave the kid alone, you goddamn animals. Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah. Shut your mouth, mister. Oh, my God. Lenny! Lenny! Lenny, where are you hiding now? Lenny! You bastard! Damn it, Lenny, stop sloping off on me! How many of you have, pal? Oh, Lenny! Lenny! Lenny? Maybe you should switch to water, my friend. We're looking all over for you, Lenny. I'm Clyde. You got the wrong fella. There you are, Lenny. Lenny! What are you talking about? Lenny, my boy! Do I look like a Lenny to you? Lenny? Lenny! Oh, my God! Found you, Lenny! Lenny! Lenny? Go away, you're drunk. Arthur? Arthur, what are you doing? ¡Suscríbete al canal! 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 vale y que tenía aquí vale el mapa de los animales recientes documentos vale como en una parte de esto vale no nos acercamos más que nos vamos a meter vale vale y el otro caballo de este tipo ostras, corre, 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 que me atrapa vale, 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 levanta, levanta, tírate vale, nada no lo vuelvo a intentar a ver hacia dónde tenemos que ir ahora el sitio más cercano personas vale vale hacia la estación vamos caballito vamos caballito arre, arre, arre no lo vuelvo a no lo vuelvo a no lo vuelvo a que no lo vuelvo a Wait, no, no, no. No, no, no. Don't worry about these. Actually, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, no, no. Nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got me? Yeah. Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day Just so I can keep opening the packs I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get Out of collecting these babies Sure, well it sounds Thrilling? Yeah, it is Not to mention the vast amounts of life reaffirming cigarettes I get to smoke And the amount of money A veritable fortune, sir Fortune? Oh sure, sure A complete set of any series Is worth a fortune Yeah, look at this Gunslingers Over here Circus freaks Yes, yes, yes Meow meows of the desert So rare I never knew Sure How much? Well, it depends on the rarity, sir Oh, of course Yeah, but you know If you ever get a complete set I can take it off your hands You'd pay me A fair price Now you send them to me right here Phineas D. Randolph At your service I gotta run This is my train Okay Think about this deal Only a complete set That's where the value lies Okay Colección de artistas y poetas ETC Vale, and now Let's see Where we go This is the place That seems to me That's the most close Well, here we will We will Okay Okay And now By here Okay Okay You're alive Okay 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 queda para mi caballo mi caballo en esta jugar al domino con quien vale vamos a ver cómo va esto ver las fichas ver la mesa seleccionar ficha vale 4-4-2 y donde la colocamos así 3 la de 4 aquí misma vale 6-2-2-1 1 esa vale 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 siguiente ronda vale no sé jugar al dominon pero puntos de regreso sin robar 60 ver mesa ver fichas ahí estamos empezamos con esta 6-3 3-5 1 y fin vale 5 y 4 4 y 4 4 y 3 3 y 3 3 y 2 2 y 2 vale había ganado esta ronda vale las fichas que te quedan vale 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 entiendo te tiene que quedar como que voy pillando para ganarse el primero a ver otra vez perdón vale 6-3 5-3 vale vale sus fichas valen más ganas de 3-2 vale vale para ganarse el primero en colocar todas las fichas vale perfecto vale empezamos con esta vale 6-4 3 3-2 2-6 6-3 3-5 5-5 5-5 vale perfecto las fichas que nos queden tienen que valer menos puntos vale entonces hay que colocar las guardas primero venga que misiones que hacer a vida y empezamos pues con las fichas gordos 5-4 4-2 6-1 1-1 1-4 la de 2 4-3 vale 3-1 1-1 1-1 y fin ha ganado vale perfecto puntuación requerida sin robar 60 todavía todavía no no lo he entendido tanto pero bueno vamos a ver qué tal vale aquí la mesa vamos a empezar con un 4-4 4-6 6-5 5-2 2-2 2-4 4-1 3-5 3-5 6-5 6-5 6-5 esta la ha ganado a ella le queda tres fichas 3 vale ganamos perfecto ya pillé el juego ahora hay que llegar a 60 nada más y nada menos a 60 no será la partida más interesante que habéis visto nunca vale vamos a empezar 6-5 esta me parece la mejor para empezar 3 vale 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 veamos qué ha pasado aquí ha ganado la he liado muy pronto quiero volver a jugar lo siento no será la partida más interesante de la historia pero pero me ha gustado esto de jugar dominar venga venga prepárate que te voy a dar ahora ya que aprendí a jugar vale venga esta 5-5 5-5 4 vale 4-3 3-5 5-1 1-3 vale pues colocamos y domino 3 fichas restantes 7 puntos más 5 no vale solo 7 pues nada vale esta te voy a ganar esta ya pillado como se juega vale veamos ver fichas aquí que tenemos 4-4 5-5 5-4 esa era la mejor forma de empezar 4-6 vamos a poner un 5-5 aquí un 6-3 no tengo 3 tengo un 5-1 un 1-6 6-1 6-2 2-4 3-2 4-4 1-2 1-1 vale veamos cuanto le ha quedado esta también la he ganado he ganado perfecto vale me está gustando este denominador siguiente ronda vamos a ver venga tenemos que hacerle un destrozo venga a ver aquí con que podemos empezar con 5-3 que no tengo mucho no con 5-3 que no tengo mucho 5-6 5-6 6-6 6-1 6-1 6-1 a ver 3-6 continuamos por aquí vale vale no tiene 6-4 4-2 vale la vamos a liar 2-3 2-3 3-4 y ganamos vale ganamos ya está a ver a ver que fichas le quedan no creo que eran fichas muy altas 18 estamos dando una paliza ya que hemos aprendido a jugar la estamos reventando lo siento Abigail es lo que hay ya pillé como se juega esto si es que la verdad casi cualquier juego en esta vida casi cualquier cosa se aprende jugando vale 6 5 a ver vamos a jugar esto 6-5 venga 5-5 5-2 no tengo un 2 por ningún lado muy bien 6-4 vale 2-2 otra vez pues a por la de 4-3 3-3 vale le ponemos fin aquí 2-1 y por qué no puedo poner la otra vale ahí vale 1-4 vale 1-1 vale pues 5 puntos para ella 5 puntitos para ella vale 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 pero igualmente llevamos bastante ventaja así que no no nos podemos venir abajo no nos podemos venir abajo vale vale 6-5 6-1 venga 6-1 5-5 venga 5-1 tenemos varias opciones que tenéis aquí 1-2 2 y fin 2 y fin fin y 6 uff me la he liado 6 y 2 1-4 4-3 madre mía otra vez me ha ganado a ver esta vez cuánto dos fichas una que no vale ni nada y otra 4 bueno me está dando me está dando la remontada a big se nos va a hacer de noche a big vale 6-6 6-5 5-3 me la estás liando 3-1 6-1 uff y no tengo 1-2 ahí me la estás liando me la estás liando pero muy mal vale menos mal menos mal 5-4 vale 4 4 y final aquí se acaba le queda una sola ficha a ver que ficha 2-2 vale 5 puntos siguiente ronda nos está remontando miedito con a big venga venga está reñida la partida todavía vale lista libre hola vamos a ver las fichas empezamos con un 6 y fin uff esa es dura 6 y fin venga 6-6 6-1 me está dando duro finalizamos aquí bueno si tú quieres si no quieres pues nada 6 y fin vale aquí 3 y 5 5 y 6 no tiene vale 6 y 3 si tiene para poner vale y 2-1 dominó y le quedan 3 a ver cuántos puntos he ganado aquí ostras ostras qué paliza qué paliza te he dado en esta ronda vale esta puede ser la última o puede que no se remonte aunque lo veo un poco difícil venga allá allá venga 6-6 qué dices o sea tan de primeras así me puede fastidiar 6-1 3-3 3 y fin o 3 y 4 casi sería lo mismo porque que no tengo más 4 y 2 2 y fin sería lo suyo ¿no? 2 y 2 venga 2 y 1 1 y 1 y 1 en serio me ha metido una paliza aquí que flipas a ver los puntos cuántos se ha ganado 15 vale vale menos mal pero menuda remontada vale veamos en qué acaba esto yo no me voy a dejar hasta ganar a Abigail venga empieza ella 6-6 6 y finiquito me vale 6 y 3 3 y finiquito vale aquí si jugué bien vale aquí 1 si va a tener 4 4 4 4 va a tener vale no tengo 5 veamos quién tiene más puntos uff qué fuerte me está remontando me está remontando la liada la liada que me está haciendo Miguel qué liada me está haciendo veamos veamos vale empieza ella otra vez vale 6-6 uy ya empezamos 6-3 vale miramos las fechas 3-3 y tenemos 3-3 5-3 3-3 hay que jugarla obviamente 6-2 tengo 2 y finiquito vale no hay que jugar esta 3-1 ostras la que me está haciendo no tío no me digas he ganado he ganado toma ya he ganado ya está vale y a qué veníamos no sé a qué veníamos pero bueno nos hemos entretenido con el dominó entiéndeme vale vale este todavía está haciendo la comida vale un segundito a ver qué podía de comer que te da energía también vale ya vamos bien a ver a ver a ver vale 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 está ahí digo a ver si me tengo que salir del mapa o algo vale aquí está el hombre este morgan morgan mr. strauss you busy my friend why i'll cut you in loaning already you know how it is people is happy to borrow off someone like me but more enthusiastic paying back to someone like you of course who are they hmm let me see a chico matthews works at guthrie farm he's a hand i believe mr. roble the small holder at painted sky runs the operations there badly miss lily millet is a ranch made up at emerald ranch here was me believing duchess bluster about us helping folk it's legal work mr. morgan dat us belong in prison we are doing them a favor i'll make sure they see it in them terms put the debts in the deed box and try not to kill them it's very bad for business of course you do it goes without saying what am I gonna do you're gonna suffer then life's gonna go on that's the truth of it so Arthur when I was in valentine nosing about I think I found something interesting what's that Tilly well I'm not exactly sure something about the doctor's office there's something funny going on there saw a bunch of nasty boys going in and none of them coming out hmm thank you maybe I'll go take a look anything else no just that well keep looking will do perfecto robo entiendas chivatazo found some cash in that oldriscoll cabin but not much else a shotgun and no cold not for now no all right well I should be getting on okay there somewhere we can take her I don't think she has anyone uh uh poor woman okay well let's talk more later I guess Vale, vale, vale Mi caballo está En esa dirección Pero, ¿dónde está? Vale, está en Valentine Vale, pues me voy a coger un caballo de aquí Que si no, no llego a Valentine A ver, ¿y qué más tenemos aquí? El Dominus La caja de diezmo El póker, carnicero, provisiones A ver, vamos al póker Vamos al póker Vamos al póker que... Venga, póker Vale, tienen un dólar cada uno Vale, vamos a ver grano Vamos a ver Mis cartas, vamos a verlas Vale, perfecto Ver apuesta Vale 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 Siete Siete Hace Hace Velet Con un farol, la que he liado, eh. La que he liado con un farol. Perfecto. Pues señores y señores, tuplica las apuestas y gana a mano cinco veces. Vale, no lo he hecho de momento, pero... ¿Saludar? Vale, vamos a coger un caballito de ahí y nos largamos. ¡Vamos! 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 Entonces, ¿cómo monto a caballo? Si no puedo ir... Pues nada, habrá que ir así. A ver... Vale, hay que ir allá... Pero también a Valentine para coger mi caballo. Veamos cómo lo podemos hacer. Vale, es que me quedé sin caballo. ¿Qué iba a hacer? Vamos a estar Valentine para coger mi caballo. ¡Vamos! ¡Los días! Ipando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gestionar mis caballos! ¡Suscríbete al canal! 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 marcador. Vamos al marcador primero. Vale, miramos. Vale, veamos en el médico qué pasa ahí dentro. Vámonos. Vale. Vale, vale, vale. Vender. ¿Qué le podemos vender? Reanimador para caballo. Salvia. Vale, vender. Tónico milagroso. Vale. Vendá. 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 Y no hay nada para ti sombra atrás, señor. Vendá. i don't know what game you're playing pal but you don't know who you're dealing with relax friend you're gonna leave or what let me into that back room of yours right now sir please you don't want to get involved with them i promise you you make them open up or you're a dead man hey open up it's me i uh brought some food and whiskey for you fellas yeah it's only the doc don't try anything funny thought you were that cowpoke who bothered us earlier put it on the table looks like a nice little business you got going what the hell oh god please Qué hija de p... Saqueamos, investigamos... Ok... Registramos... Espera, espera, espera... Levántate, levántate... A ver, a ver... Vale... Que no vengan tantos para acá, por favor... Saqueamos... Saqueamos... Vale, saqueamos... Vale... Vale, 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 vale... Cogemos el dinero... Vale... Vale... Algo más por aquí... Cerrar el aparador... Vale... 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 A ver... Vamos a ver si podemos salir por la puerta de atrás... Hay que dar la vuelta... Vale... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He visto mi recompensa también por aquí. Ahora resulta que no se estaban peleando con nadie o qué? ¡Suscríbete al canal! Vale, cepillar. Vale, analizamos. Vamos a mostrar la información. Gris oscuro, tordo. Alimentar. Vale, chicos, hay que bajar y hay que ir ahí. ¿Cómo lo haremos? Todavía no tengo ni idea. Si no es ahí, es aquí. Que lo que quiero decir con eso... Lo que quiero decir con eso es que hay recorrido. ¡Ay, mi caballito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, este no sabe truco, está bien. Ah, ya que vamos. Vale, despellejar, obviamente. Vale, y cargar. Vale, cogemos. Vale, cargamos. Inventario caballo, a ver. Vale, allá que vamos. Es hacia allá, ¿no? Vale, perdón, estaba pulsando mal un botón, por eso me estaba bajando tan rato del caballo. Arre caballito. Vale, vale. Este caballito sí aguanta, ¿eh? A ver, no nos queda nada. Vamos a coger así directito. Vamos. 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 Vale, vale, vale. Hay que perseguirlo. Vamos. Vale, chico. Vamos. 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 Joder, otra vez Estoy pulsando mal un botón Y me estoy bajando el caballo Perdone Vale Disculpen de nuevo Vamos a coger el ciervo Lo cargamos Nos subimos Ahí está el tío, ¿no? ¿Es ese? ¡Ahora, Chase! ¡Gracias! ¿También? ¿También está bien? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡También! ¡Ahora me va a llevar el dinero! vale hay que limpiar el caballito vale hay que subirse y a ver al otro punto ahora hay que buscar el mapa este vale 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 guardar dentro de un árbol vale 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 nos bajamos y aquí debería estar a ver buscamos perfecto a ver un segundito cazar recompensas a ver 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 un segundito a ver a ver a ver a ver a ver vale vale un segundito antes de ir para allá a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¡Vamos! ¿Por qué siempre tiene que ser una performance con ti? Ahora te dije que te daré el dinero en la semana siguiente, y te daré. ¡Si te... ¡Lily! ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué? ¡Esta tienda que te llevaste. Es el payday. Me siento, no tengo el dinero ahora mismo. Bueno, entonces... Creo que tenemos un problema grande, ¿no? ¡Cooper! ¡Dale lo que tienes! No te daré nada, excepto la lección en... ¡DAN MIRAS! ¡Bitch! ¡Given el dinero, ¿no? ¡No te daré nada! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que quiera. Hap. 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 Ok. Vale, un segundito. Ahí es donde tengo que ir. Y aquí no sé lo que hay también. Caja de diezmo. Vale, no. Aquí. Vale. Vale, este caballo sí me aguanta tiempo. Vale, corazón. Vale. 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 Al trote. Vale. 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 Morgan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Robo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Leopold Strauss. ¿Dónde está nuestro dinero? ¡Ah, ah! Leopold Strauss. ¡No tengo dinero! ¡Gracias! ¡No hablas inglés, ¿verdad? Ahora, recuerdas dónde está guardando ese dinero? ¡No, todavía no entiendo. ¡No entiendo! ¡No he tenido dinero para el Harry Strauss! ¡Para! ¡Para! ¡No! 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 Tengo tus cosas, ¿vale? ¿Tengo algo aquí o ahí? No hablas incluso inglés. Vamos a registrar los cajones. Como me haga perder el tiempo, vas a flipar. Es una persona que no tiene nada, ¿verdad? ¿Qué tienes detrás de ahí? No entiendo. Pobre hombre. Es que el juego nos hace ser así un poco mala gente. Pero si nos estamos dando cuenta, además con la musiquita esa de fondo, de tristeza, nos hace darnos cuenta que este es un pobre hombre que no tiene... No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Jeruptegor! ¡Lo necesito! ¡Tengo que comer! Ok, eso debería cubrir cosas. Pues nada, y además nos avisaron que el animal que llevas en el caballo se está empezando a descomponer. Vale, entonces tenemos que ir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, hermano! ¡Sí, bien, hermano! ¡¿Quién va ahí? ¡Es yo! ¡Vamos a quien está atrás! antes de darle algo a la caja no 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 quiero no quiero jugar al domino Lo que quería era coger el animal este de aquí Quitamos el ciervo Y se lo llevamos aquí al hombre este Me dijiste que te trajera animal Y te he traído aquí Pensaba que yo era el butcher Estás cobrado en sangre, hombre Buenas tardes No sé qué ha pasado pero ha habido un bug ahí Que nos ha alejado del carnicero Volvamos de nuevo ¿Y dónde está la mesa del carnicero? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Paresmo? ¡Hola! lo mismo otra vez está pasando lo mismo y no sé dónde dejar este animal se suponía que pearson se encargaban ¿qué más puedo donar? vale depositamos las deudas libro de cuentas Artur, efectivo, Strauss, mirador de regla agudiza los sentidos, caros de provisiones, munición munición para todo amaradero de caballos, 300, gallinero gallinero gallina unas granjas locales venden gallinas gallinos usados vale a contribuir más 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 ¡Gracias!